Bienvenidos al módulo negocios digitales y ecosistema de emprendimiento e innovación en Perú y Latinoamérica, el cual pertenece al curso de especialización en desarrollo de negocios digitales. En este módulo conoceremos más sobre los negocios digitales, sus características y sobre los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación, tanto Perú como en Latinoamérica. Asimismo, abordaremos técnicas y marcos de trabajos comerciales para desarrollar negocios. En lo referente a las competencias que buscamos que el estudiante logre, encontramos el analizar las características de los negocios digitales, conocer quiénes son los principales actores del ecosistema de emprendimiento e innovación en Perú, la región y Latinoamérica, como también tomen en cuenta cuáles son las principales tendencias globales. El presente módulo se divide en dos. En la primera semana, conoceremos más sobre los negocios digitales, sus características, como también las tendencias globales. Y en la segunda, conoceremos más sobre la evolución y el desarrollo del ecosistema peruano y latinoamericano de emprendimiento e innovación. La evaluación es permanente y verificará el logro de la competencia y contenidos del módulo. Teniendo una escala de calificación del 0 al 20 y una nota mínima aprobatoria de 11, se evaluará dentro del criterio de evaluación teórica, el foro formativo durante la primera semana que consta y tiene un peso del 10%, la autoevaluación de la primera semana que tiene un peso del 15%, la autoevaluación de la segunda semana que tiene un 25% y por otro lado, el producto académico colaborativo que tendrá un peso del 50%. Muchas gracias por participar del módulo Negocios Digitales y Ecosistema de Emprendimiento e Innovación en Perú y Latinoamérica.